Nuevamente, los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín amenazan con iniciar medidas de fuerza ante la negativa de las autoridades de la universidad por dar solución a sus pliegos de reclamos. Arnold Portugal, dirigente de los trabajadores, señaló que desde el 22 de agosto, fecha en que se levantó una huelga indefinida que acataban, el rector de la universidad, Valdemar Medina, se niega a dialogar y dar cumplimiento a los acuerdos que se tomaron mediante un acta, por lo que los trabajadores aseguraron no ser los responsables de este nuevo conflicto. Los trabajadores universitarios no buscamos conflicto, desgraciadamente no somos atendidos por las autoridades universitarias. Después de la huelga, ustedes saben que nosotros hemos ni siquiera suspendido la huelga, sino levantado, levantado la huelga. Una vez que se ha validado la información en el Ministerio de Economía y Finanzas en relación al CAFAE, lo que nosotros hemos hecho es un gesto de desprendimiento, de levantar la huelga con la confianza de que las autoridades universitarias, precisamente, a través del diálogo, podían resolver los otros puntos pendientes. Pero lamentablemente, nosotros, una vez presentado el primer documento, el 22 de agosto, después de la huelga con expediente número 18077, lamentablemente, hasta el día de hoy, no tenemos respuesta. Y este documento ha sido reiterado varias veces, como consta en el documento que les estamos entregando. Y que lamentablemente, este hecho, nos está conduciendo a una situación en la cual tengamos que ir, lamentablemente, a otro conflicto. Son seis puntos que aún no fueron resueltos por el rector de la universidad, como son el incremento de la línea UNSA, entrega de uniformes, pago por el concepto de luto y cepelio, entrega de presupuesto para las olimpiadas internas, incorporación de los trabajadores en la Comisión de Procesos Administrativos y la devolución de sus cuotas sindicales, que fueron retenidas de manera irregular. Los trabajadores administrativos han dado el plazo de una semana para solucionar estos temas, de lo contrario, adoptarán medidas radicales. Nosotros estamos seguros de que la próxima semana debemos tener ya decidido qué acción de fuerza vamos a iniciar en la Universidad de San Agustín. No necesariamente puede ser una huelga general indefinida, puede ser una huelga de hambre de repente, o puede ser tal vez una toma del rectorado, o tal vez puede ser, digamos, un plantón, la toma de una entidad, qué sé yo. O sea, van a ser medidas que tienen que ser decididas y acordadas por la Asamblea General de Trabajadores. Lo que estamos diciendo el día de hoy es comunicar a la opinión pública, reitero, y a la comunidad universitaria y especialmente a los estudiantes, que lamentablemente nosotros no somos unos desadaptados que buscamos conflicto. Desgraciadamente son las autoridades universitarias quienes no quieren dialogar con los trabajadores para resolver estos puntos pendientes. A los trabajadores administrativos de la UNSA se les ha retenido sus cuotas sindicales desde el mes de febrero del año pasado, cuyo monto aproximado es de 900 soles mensuales, dinero que ahora es manejado por el rector Valdemar Medina, y se desconoce en qué ha sido utilizado. Son 1.300 los trabajadores administrativos que iniciarían una huelga a partir de la próxima semana.